El titular de epidemiología, José Luis Salomía, informó que ahora que estamos en fase 2, ya no se revisará sólo a las personas que viajen al extranjero o que tengan contacto con ellos, sino que el nuevo perfil sospechoso es cualquier persona que presente al menos dos, dos de los síntomas que ya conocemos. Fiebre, tos, dolor de cabeza, cuerpo, dificultad para respirar, secreción nasal o dolor de garganta. Con dos de estos síntomas se va a someter a revisión. Así que la sana distancia, la de 1.5 metros, la higiene personal como el lavado de manos y de los espacios que utilizamos en la vida cotidiana sumado al aislamiento en la mayor medida posible siguen siendo hasta hoy la única vacuna contra el coronavirus.